Los trabucazos con John Barry, los trabucazos con Emilio Ángeles, los trabucazos con Rafael Caminero, los trabucazos con Meraldo Valles, los trabucazos con El Pachá, los trabucazos comentario actualidad presente en Pégate y Gana con El Pachá. Los trabucazos con la presencia de Meraldo Valles, Rafael Caminero, mi compadre, John Barry, Joseph Capel, silencio en el estudio, por favor, silencio. La presencia de Héctor J. Díaz, jóvenes de oro aportando, jóvenes de oro ayudando, Emilio Ángeles, hay que hablar de Marino Zapet. Sí, pero ante todo, permiso, deben un previsito, por favor, a esa nueva generación, perdón, compadre, a ustedes que son la nueva generación, este es uno de las secciones más pedidas aquí y en Estados Unidos, pero quiero que ustedes lleven esto a su casa, los trabucazos son John Barry solo, la bulla. Bueno, quiero aprovechar, quiero aprovechar la ocasión para dar la bienvenida a la próxima diputada de Ultramar, la doctora Nancy Jiménez, que siempre viene. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El aplauso para Nancy Jiménez. La diputada dominicana en el exterior. Hay una situación que tiene Joseph Capel, rapidito, sobre una denuncia en el Tomayor, ¿cuál es la situación, Joseph Capel? Sí, pero antes de esa situación, agradecer a Rafa PC, puro cambio, próximo alcalde de San Pedro de Macorís. Fíjate, en Tomayor se está dando una situación, el actual senador Rubén Darío Cruz Toyota, los números no le daban, más sin embargo, un aporte significativo de una candidatura por el Partido Revolucionario Dominicano, que es aliado al Partido de la Liberación Dominicana, le garantiza el triunfo senatorial, más sin embargo, hay candidatos a diputados que pertenecen a la firmeza y a la legalidad y a la amistad del presidente Leónel Fernández, que cuando este se presenta en algunos lugares... ¿Quién es este? ¿Cómo se llama ese candidato que se presenta? Y el otro lo enfrenta, queda Leónel. Estamos hablando de que Sauri Mota es el candidato que está representándole a Rubén Toyota, el triunfo arrollador. Este muchacho... Sauri Mota, que del cuerpo... Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Un minuto y perdón. Sauri Mota garantiza el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana y es el candidato oficial de Gonzalo Castillo y de Danilo Medina. Sauri Mota, que es un hombre de Miguel Vargas Maldonado, del PRD, pero aparece uno llamado Moreno Vázquez, que no le ha dado un refresco en su vida a nadie y que no ha hecho un favor ni ha hecho nada por Ato Mayor, que pertenece a Leónel Fernández, pero quiero obstaculizar el trabajo de Sauri. Ayer, a los profesores ayer le iban a dar 15 motores para rifarlo en la rica navideña y trataron de impedirlo y lo impidieron, pero nada, Sauri Mota es la representación genuina y generacional del progreso de Ato Mayor. Voy aquí, cachicha.com. Marino Zapete, ya. Llega un momento en la vida que ya tienes que detenerte. Este pueblo está harto de alegaciones y suposiciones. Un día tú dices una cosa y al otro día dices otra y confunde a la población. Marino Zapete, ya. Se acabó tu abuso. La gente sabe que tú prive en serio y tú no eres serio o nada, porque aquí todo el mundo sabe lo tuyo. Miren, este tema, en estos tiempos de campaña, son momentos en que todo lo que se diga, esto es por una, ¿cómo se dice? Por intereses. Marino representa un interés de la oposición que él está en su debido momento de poder enfrentar. Ahora, no decimos que sea un periodista que no es honesto, no. Lo que pasa, Marino, es que hay casos, casos hipotéticos que tú enfrentas que no son por la ciudadanía, que no es por la población, que no es por hacerle un bien al país. Entonces, yo me quejaba en un video que grabé, que en la lotería a él le daban 150 mil pesos mensuales, y yo era primo de Francisco y amigo tú, y nosotros no veíamos. Entonces, él decía, este gobierno es corrupto, pero le toma el dinero de los corruptos. No, 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 espérate, yo me ríe, perdón. Repíteme eso. Marino Zapeta tenía un comercial de la Lotería Nacional, pero no lo pasaba. ¡No se roba! No, no, perdón. ¡Eso es roba! No, 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 perdón. ¡No se roba! Pero, perdón. Si a mí, que vendo tiempo en televisión, y yo voy a buscar un comercial a la lotería y no lo paso, yo estoy robando. Pero está bien, lo que te quiero decir es lo siguiente, señores. Eso se llama pagar el trabajo. Eso se llama callar boca. No, eso se llama callar boca. Pero John Berry. Eso no es robo, eso es callar boca. Pero, oye, mira. ¿Cuántos reportajes hizo él de la Lotería Nacional? En su prueba, ninguno, porque no podía. Pero yo quisiera, John Berry, que tú me permita. Y es mi amigo, saludo para él. Entonces, él es serio, si le pagaba. Y no se callaba. Quiero hacerle una sugerencia al Colegio Dominicano de Periodistas. Los periodistas colegiados no estamos para defender intereses. Y al momento que un grupo de periodistas se parcializan cuando se está tocando un tema comercial, no puramente legal, esto hace daño. Yo quiero preguntarle al señor Marino Zapete, con mucho respeto. Si él ha investigado. ¡Qué respeto! ¡Es un delincuente! ¡Qué respeto! ¿Cuáles son las compañías que en el país manejan? ¡Mirando en serio! ¡Todo el mundo sabe lo tuyo! Que en el país manejan el tema... ¡Payolero! Perdón. Que en el país manejan el tema del AC30. Buscando los archivos. Aquí hay solamente cinco compañías que manejan este tema porque es un tema sumamente delicado, caro y no todo el mundo tiene acceso a él. Hay compañías que producen asfalto. El asfalto que se utiliza, que es el mecanismo caliente para las calles y las carreteras. El contrato que Marino está discutiendo ante los medios de comunicación y han tomado esto como una campaña más que moral, política... No, porque yo estoy quillado. ¿Quién está auspiciando esa campaña? Sí, pero... Esto interesa. Hay una gente que está auspiciando esa campaña. Lo tienen... Eso es lo que yo no sé. Este contrato que Marino discute lo tienen otras personas con las mismas características, con los mismos temas. ¡Ah! Pero espero que Rafael Caminero es un grupo que quiere ese negocio. Un grupo no lo entendí. No, un grupo no. Un empresario que está auspiciando a periodistas para que ellos salgan a defender una causa que él no pudo en un proceso de licitación competir porque él no calificaba. Bien, Caminero, bien. Entonces, eso ha traído con esto otra historia. Pero habla Emilio Ángeles. Sí, vea. ¡Juégatela! Voy a hablar de la tía de John Berry y de dos hermanos y quiero felicitarlos. Oye, sí, tía. Felicitar a Miguel Vargas Maldonado. Viendo el tema. Felicitar a Miguel Vargas Maldonado. Ah, sé bueno. Es una estrella, es una estrella, Miguel. Ha hecho un trabajo en cancillería. Una estrella. Por la parcimonia, la tesitura y la altura diplomática con que está manejando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Felicitar a doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, que cierta gente ha querido criticarla. Si hay una mujer, una mujer formada diplomáticamente, es ella porque la fundamentó y la fecundó el más internacionalista de los dominicanos, José Francisco Peña Gómez. Felicitar a Rafaelito Tejeda, ex embajador de Panamá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Italia? ¿Pero por qué? Por hermano tuyo, claro. ¿Pero qué por qué? Sí, porque es un hombre comprometido. ¿Qué, compadre? Un hombre comprometido. Y sobre todo, reconocer una vez más el trabajo del mejor canciller que ha tenido. Pero ya, Emilio, ya. ¡Pardonado! Como estamos en momento, perdón, perdón, como estamos en momento de felicitación, Maloy, permítame felicitar a Pedro Martínez, que puso a circular su libro Autografía, Autográfico, perdón, donde Pedro Martínez fue en 2014, 2014 que salió en inglés y ya está en español. Pedro Martínez habla de sus vicisitudes, de sus momentos más difíciles, de cuando lo bajaron los Doyers, que lo votaron y Ramón le dio la oportunidad y el apoyo. ¡Tres veces a John! ¡Aplauso para nuestro Pedro Algrado Martínez! Quiero de mentir. Perdón, 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 con relación a este tema de Mariano Zapete. Yo soy una persona responsable. Y el tema salió de una oficina. Juegatela. De un señor que perdió. Y pregúntele a Guido Gómez Mazara, con nombre y apellido, estoy diciendo aquí, si él no tiene los documentos y por qué él ha salido al frente a esto. No es Mariano Zapete que está solamente con esto. Y quieren el próximo lunes iniciar una campaña con relación a este tema para manejarlo de manera política. Porque quieren dejarlo montado antes de que finalice el año. Muy bien, muy bien. Y el señor Mariano Zapete lo que tiene es que presentar los documentos que él tiene. Y tengo la información porque lo investigué. La señora que él menciona, a partir de que ella fue designada y que se le dio poderes para que pudiera firmar contrato, Mariano, y de ahí en adelante nunca, nunca jamás han vendido ni siquiera un galón de hace 30. Quiero de mentir en las redes sociales y hay alguien que hizo un anuncio de que Jóvenes de Oro estaba apoyando al alcalde Luis Alberto Tejeda o al candidato alcalde Luis Alberto Tejeda de Santo Domingo Este. Estrella, Luis. Quiero de mentirlo porque no es verdad. Eso es falso. Fue Emilio, fue Emilio que tiró esa. Emilio, es verdad. Eberaldo Valle. Bueno, desmiente este J. Díaz. Quiero felicitar también, por favor, a Waldo Ramírez, el candidato alcalde de San Pedro de Macorí, que hemos ganado las últimas cuatro encuestas en San Pedro de Macorí. Señor, ¿qué pasó conmigo? Tenemos la mejor boleta. Está bien, está bien. Pero estoy hablando. Miren, miren. Ya, ya, va. Pero, me gato, me gato para otro sábado. Emilio no deja hablar a nadie aquí.